Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Pase lo que pase aquí, te daré mi corazón Mi corazón solo separa si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor De la isla del amor Si te veo sonrido, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada Dime que me amigas que la noche está empezando Tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo, chicas vamos evacuando No ahogan mi deseo con un beso de tus labios Soy el capitán de este barquito de vela La muleta se deseta y me clama su muela Toma, tú quieres guerra o tu manera Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel que haremos tú y yo Y a la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor ¡Feliz 2018! ¡Felices fiestas! ¡Feliz 2018! ¡Hasta vemos! ¡La isla del amor de Marcos Ramos y Mati! ¡Para siempre!